Daniel Di Producciones presenta 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 Quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, como lloré Porque viví, siempre viví A mi manera Muy buenas noches, hoy hemos empezado el programa de otra manera Bueno, pero queríamos desde acá saludar a la familia Y despedir a este hombre, a Pocho La Pantera Amigo acá de nuestro productor y del invitado de hoy que ya lo vamos a presentar Y un tipo muy simpático, muy cordial Y un hombre que la peleó bastante, ¿no? Así que, bueno, yo creo que este tema lo definió tal cual era Mis condolencias, nuestras condolencias a toda la familia Bueno, ahora vamos a presentar el programa Programa número 89 Nos pueden ver y escuchar por radiosónica.com.ar Y canalfavorito.com A partir de la medianoche de mañana ya está en Canal Favorito Nuestra vía de comunicación 5252-2241 Bueno, vamos a tener un mano a mano con un cantante Que está cumpliendo 30 años 30 años con la música Si no, no lo íbamos a invitar, Daniel Escuchame, un pendejo, oíme Está presentando su último trabajo 30 amores También le vamos a preguntar Si ha tenido 30 amores O alguno más Ya vamos a hablarlo, vamos a escuchar cantar Este es el material que es estupendo La presentación es increíble Yo creo que es la primera vez que veo algo así Bueno, un hombre que ha recorrido distintos países Presentando su música Vamos a recibir con un fuerte aplauso Al señor Orlando Netti Vamos Muchas gracias, muchas gracias Bienvenido Un gustazo Enorme, enorme Para mí, muchas gracias por la invitación No, por favor Gracias a vos, a Daniel Y bueno, un placer, un placer enorme estar acá Bueno, bienvenido Y bueno, recordamos a Pocho A Pocho, sí Yo no he sido amigo de él Pero sí, bueno, en diferentes eventos En diferentes circunstancias En estudios de televisión En diferentes fiestas, qué sé yo Y siempre ha sido un tipo Con un espíritu Muy amable Muy cordial Muy alegre Siempre muy, viste Dicharachero Y jodón Y bueno La verdad que es una pena Esta enfermedad tan terrible Que veníamos hablando fuera del aire Que, bueno A tanta gente Toca Y bueno Y justamente yo también Venía a despedir un amigo Vengo a despedir un primo De un gran amigo mío De Matías Maclás Que es el sobrino de Donald Germán Cazañe Que, bueno También falleció de lo mismo De cáncer al riñón Y la verdad que, bueno Es muy, muy feo Y lamentable Pero Hasta que no se Pueda descubrir La fórmula No hay otra No hay manera de paliar esto Te vamos a dar la bienvenida Muchas gracias Muchas gracias Éxito con tu nuevo material Muchas gracias Y gracias por estar con nosotros acá Por favor Toma tranquilo O la cámara sigue prendida Esto es maravilloso Ahora Salute, Daniel Salud Facundo Facundo también La Gloria acá Que está haciendo las fotos Increíbles Bueno, querido Orlando Sí señor ¿Dónde naciste Y cómo fue tu infancia? Nací en el barrio de Palermo Aquí en Buenos Aires Bien porteño Bien porteño Ahí en Santa Fe y Canin Lo que era la clínica Marini Ajá En su momento Acá Daniel Maciente Del otro lado Él es de esa zona Sí señor Conoce por ahí mucho Y bueno Allí nací Me crié por Palermo Después anduve deambulando Me fui a la Lucila Después estuve por Castelar Después volví a Palermo Y ahora estoy ahí en Belgrano Cañitas Así que anduve por algunos Diferentes barrios De la ciudad de Buenos Aires ¿Tuviste una linda infancia? Divina La verdad que le tengo que estar agradecido A la vida Y obviamente a mis padres Por haberme dado Una infancia increíble La verdad que fui muy feliz Tuve Bueno Todo lo que ellos me podían dar Pero con un amor Muy amplio Siempre cobijado Desde el afecto Y desde la familia Y bueno Eso me lo han transmitido Y yo trato de hacerlo también Con mis hijos Que hoy tienen 14 Y tienen 10 Florencia tiene 10 Y Luca tiene 15 Ah bueno Grandesitos ya Sí, sí Adolescentes Ya están entrando En la adolescencia Parecés muy joven Pero no Ha recorrido un camino Y sí Esta bocha ya pelada Lo demuestra Contame ¿Cómo ingresas En el medio artístico? Bueno Mi viejo Mi padre siempre Bueno Estuvo dentro del medio Relacionado Él tenía Originalmente era Publicista Tenía una agencia de publicidad Bastante importante Aquí en Argentina Pero paralelamente a eso Bueno Siempre ha estado dentro Del mundo del espectáculo Porque fue director Del En la época de Lococo Fue director del ópera Director artístico Después fue productor De televisión De muchos espectáculos Fue productor De los programas De Pepe Peña El papá de Fernando Peña Trajo muchos artistas En aquella época Charles Aznabur Y el representante Era productor Artístico Sí Ornella Banoni Ya no existen tantos Y ya Es como que cada vez Van escaseando Claro Esa gente que traía Grandes artistas Sí, sí Aparte en esa época Eran italianos, franceses Que estaban muy en boga Y entonces él Bueno Traía Vittorio Gasma Bueno, mucha gente Y yo obviamente Desde muy chiquitito Participaba de todo ese ámbito Y estaba muy pegado a él Y obviamente Una figura muy importante En mi vida Que fue Fabio Leonardo Fabio Que era muy amigo De mi viejo También mi padre En una época Lo representó En su época de esplendor Como cantante a Leonardo Y después Y después bueno Y después bueno Obviamente Esa relación profesional Se fue pasando A lo personal Fueron muy 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 amigos Y bueno Después fueron socios Mi viejo es coproductor Nazareno Crucial Lobo Bueno Han hecho Muchas cosas juntos Y yo Desde muy pequeñito Desde mis 5 años Fabio siempre fue una figura Muy preponderante Yo lo admiré muchísimo Era Un grande Un grande Que además Todo lo que hizo Lo hizo bien Y además Como escuchábamos el tema Vivió a su manera Totalmente Muy muy talentoso Muy talentoso Naturalmente Era un talentoso Nato Hizo de la música Algo que era inesperado Inesperado Y hasta el día de hoy Sin ser un cantante Mirá vos como Un gran cantante Digamos Hasta el día de hoy Tiene el récord De venta De la industria De la música En Argentina No solamente De artistas argentinos Sino internacionalmente hablando Ha tenido un éxito Increíble En su época Con Fuiste a mí un verano Que es el disco Más vendido de la historia Y después obviamente Como cineasta Fabio es uno De nuestros directores Como Héctor primero Con Torre Nilsson Y después las grandes cosas Que hizo Como Nazareno Como Juan Moreira Agatica Todas esas obras Dependiente Bueno Toda su filmografía Bueno A partir de esa relación ¿De ahí empezaste? Sí, desde chiquito Pero siempre tuve En mi corazón El sueño de ser futbolista Entonces En mi adolescencia Empecé a jugar al fútbol Era número 9 Era goleador Y bueno Empecé a jugar en Boca Me fui a probar Quedé en Boca En aquel momento Boca estaba en San Justo En la candela Y era Era bastante complicado Los días de lluvia y todo Porque había barro Entonces mi viejo A mitad de semana Me tenía que llevar a entrenar Era todo un tema En aquel momento Hasta que en un momento Mi padre me planteó Me dijo Mirá Esto para mí Es muy engorroso Aparte yo tenía que empezar Ya después A entrenar seguido Tenía que jugar partidos En mitad de semana Entonces me dijo Sin decirme nada Lo trajo a verme A Amadeo Carrizo El famoso arquero de River Oh, grande Yo soy muy bostero Soy hincha de Boca Fanático Claro Él me vino a ver Yo justo ahí Bueno Fue bien Hice un par de goles Y yo dije Sí, sí Lo llevo a probar a River Yo me quería morir No quería saber nada Fue un conflicto familiar Bastante importante Hasta que obviamente Entendí que mi viejo No me podía llegar Yo como era Tenía 13 años No podía ir hasta La candela solo Entonces acepté A ir a probarme En ese momento En las inferiores de River Estaba Rendo No sé si te acordás Un petizo Que jugó también En la época de la máquina Claro, exactamente Y bueno Allí me probaron Tuve la suerte también De hacer un par de goles Quedé Y empecé a jugar Empecé a jugar Empecé obviamente también A entrenar Empezamos a jugar A mitad de semana En Rosario En Córdoba Y claro Mi viejo en ese momento Priorizó el estudio Me dijo Mirá, mirá Primero terminar el colegio Después Ahora los padres Viste que se matan Porque el chico Sea futbolista En ese momento Mi viejo priorizó El estudio Y allí bueno Dejé la carrera De futbolista Me frustró un poco Ese sueño que yo tenía Y obviamente Paralelamente a eso Empecé a estudiar teatro Con Agustín Aleso De adolescente Yo tenía 15 16 años Bueno Allí empecé a hacer En la calle Córdoba En su famoso estudio De Agustín Y hice dos años Casi tres años Con él Bueno Con Lisandro Lips También bueno Con toda la gente Que él trabajaba Mi primer trabajo Como actor Fue en Señorita Maestra En ATC Con Cristina de Marcié Dirigido por Marta Reguera Y mi primera escena La hice con Efraín Con Blancas Palomistas Creo que va a estar La semana que viene Porque la estaba pendiente Bueno Héctor Fernández Rubio Fue el que me dio La introducción A mi primera escena Que la hice con Patricia Castela La directora del colegio Y yo era el director Yo era el profesor de música Muy jovencito Yo tenía No había cumplido todavía Dieciocho años Y allí bueno Ese fue mi debut Televisivo ¿Y has hecho algo más Como actor? En teatro hice En La Manzana de las Luces Un par de obras Nos llamaban Nosotros los adolescentes Una Después hice Bueno Hice pequeñas cositas Que después la carrera Como actor Quedó un poco ahí En el camino Cuando yo La podés retomar En cualquier momento Sí Me han ofrecido En mi época así fuerte Como cantante En el exterior Me han ofrecido Hacerte en novelas Y todo Pero bueno Siempre me rendía más El hecho de cantar Que estar Trabajando Que son los que más te gustan Exacto Bueno ¿Qué es lo peor Que te pueden decir? Vamos a ser Como un picadito Sí Lo peor que me pueden decir Y qué sé yo Yo soy un tipo Bastante frontal Así que Me pueden decir Que soy demasiado Pasional a veces O me pueden decir Que Mi carácter A veces es demasiado fuerte Pero Trato de ser genuino Trato de ser natural Y noble A mis principios Y eso a veces También choca un poco Entonces bueno Puede ser Por ese lado Lo peor que te puede decir Que sos calentón Que soy calentón Claro Bueno Me considero un tipo Genuino Noble Y que no tiene Viste Doble faz ¿Quién sos Orlando Netti? Bueno Un tipo hoy Ya De cincuenta y pico De años Cincuenta y dos Tengo Y bueno Con una Trayectoria Dentro de este ámbito Con subes y bajas Porque Este camino De la música Yo he pasado En el disco Que escribí Una cosita Haciendo un Recrido un poco De todo lo que he vivido Entonces Tienen 30 años De trayectoria Digo que He pasado por todos Los estados Que tiene la música He tenido una Exposición Tremenda He llenado estadios En muchos países De Latinoamérica Se ha viajado muchísimo Muchísimo He vendido Muchos discos Y he tenido también Épocas de ostracismo Épocas de tocar Para 120 personas Que hoy Hoy es un número Muy alto Bueno Sí, claro Pero claro Yo venía De Que se yo He llenado En Guayaquil 25 mil personas En el estadio cívico De Guayaquil En Lima En la plaza de Hacho También 24 mil personas Aquí en la rural En un carnaval Metí 15 mil personas O sea Bueno Pero son los subes y bajas Que tiene esta profesión Por supuesto Lo bueno es Cuando uno lo toma Con Obviamente que cuesta En el momento que te va pasando Cuesta ir Piloteándola Pero Lo bueno es Saber que Esto no es Nada definitivo Ni el éxito total Ni La quietud absoluta Nada La idea es Lo ideal es Perdurar Con subes y con bajas Totalmente Como la vida tiene todo eso Exactamente Y lo bueno de hoy De esta etapa ya madura Es que La experiencia Que viste Que mi viejo siempre decía La experiencia no es transferible Y eso es real Y cuando uno ya tiene un recorrido Hecho Un sendero Caminado Te das cuenta Que la verdad De la cosa No pasa ni por el éxito Ni la fama Ni toda la locura Sino por lo que Está del otro lado El afecto El amor De la gente que uno quiere Y que lo quiere a uno La familia Y eso es lo real Digo Lo demás Está buenísimo Porque obviamente Yo he pasado Que yo era muy jovencito Y las chicas me seguían Aparte tenías pelo Tenía un pelo largo Obviamente Eso también influye Y bueno Nada Viste que son Hace como Casi cuatro años Un día dije Bueno Me rapo Te queda muy bien Si Y aparte Bruce Willis Nos salvó a todos O sea que Lo puso de moda Y dijo Salvamos Salvó a todos los pelados Así que Genial Hay un saludo De alguien que pasó Por el programa Pero antes Dejame que Salude a la gente De canalfavorito.com Al señor Amigo Fabián Sánchez Que siempre está con nosotros Canal Favorito Se ve en Buenos Aires Madrid Roma Peu Nueva York Y en muchos lugares más Y nos consta Porque han llamado De muchos lugares Qué bueno Estuvo Nelly Prince La semana pasada Y había un mensaje De Israel Israel Mirá vos Si estuvo Lucía Galanta A mí la llamaban de Miami Qué bueno A Rafael Cini De Italia Qué lindo Sí, los cantantes Los llaman de más, ¿no? A Patricio Contreras De Chile Mirá vos Yo siempre digo lo mismo Pero el público se renueva Obvio Bueno, hay un saludo De alguien que pasó Por el programa Vamos a escuchar Amén Amén Soy Alacrán Alfredo Qué bien que la pasé Con vos en tu programa Mano a mano Y esto me hace acordar Que estaba con un mozo Y le digo ¿Usted cómo lo ve el vaso? ¿Medio vacío O medio lleno? ¿Medio lleno? ¿Entonces no te lo llevé? ¡Navo! ¡Yupi! Continuamos viendo Mano a mano con Monserrat Por canalfavorito.com Pasamos un lindo momento Con Alacrán acá Charlando de su vida Se puso serio Además Contó unos chistes Me dice Este lo puedo contar Alacrán Te tiró papel Lasificado y todo ¡Yupi! ¡Yupi! Un grande Un grande Alacrán Bueno Vamos a pasar otro Vamos a mostrar esto Que le vamos a regalar Al invitado Esto es la publicidad Que pone Canal Favorito Con la autorización De Radio Sónica Por supuesto Y bueno Este programa Este programa Mano a mano Es el programa Más visto De la temporada 2016 Impresionante En la categoría Radios En canalfavorito.com Hasta ahora Tenemos seguidores Fijo 1.471.722 Felicitaciones Bueno Y hoy El invitado Se va a llevar Acá como recuerdo Que lindo Este es el caché Es un placer Enorme estar acá Buenísimo Bueno Ahí está Canal Favorito Ahí es buenísimo Genial A todos Impresionante ¿A qué no te has animado Orlando? No me he animado ¿A qué no me he animado? A bailar Soy un desastre Estoy bailando Sí, sí, sí Soy muy patadura Y la verdad Que en mis espectáculos Me han intentado Algunos coreógrafos Tratar de De ablandarme un poco Y no hay manera No hay manera No, no Lo mío no es Chayanne No es Ricky Martin Pero bueno Pero tenés talento Tenés talento Para la voz Sí, la verdad Que digo Yo me considero No un cantante Así De los De los De las grandes voces De De la melodía De la balada Pero sí creo que Bueno Lo que hago Lo hago con pasión Con cariño Y eso creo que uno Lo transmite a la gente Pero hay que perdurar 30 años Sí, la verdad que sí Es un número importante Y además Con 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 vigencia Que eso también es importante Porque el hecho de Este disco Que es un disco Que vos decías Me llamó la atención La presentación De todo Es el primero que se hace así En este formato Pero maravilloso Es un formato nuevo Que ahora Muchos están Empezándolo a hacer Es un formato Que sale de lo convencional Porque es un poquito Más grande De lo tradicional Y bueno Este es un disco Doble Que tiene 30 canciones Justamente Una por cada año De carrera Y aquí resumo un poco Mi historia Mi trayectoria Artística Y también en el librito Que tiene un libro De 16 páginas Muy bien ilustrado Muy bien hecho Sí, la verdad Con mucha gente Amiga, querida Muchos amigos entrañables Mucha gente que he conocido A lo largo del camino Este Artistas Periodistas Amigos Y bueno Y hay un poco de todo Y allí está resumido Un poco todo lo que Ha sido mi vida En esta profesión Decime Vos cantaste más de Fabio También Yo, bueno ¿Qué temas has cantado de Fabio? Te cuento Así rápidamente Antes de Leonardo fallecer Que falleció en el 2012 Yo siempre tuve interiormente Una cosa pendiente De grabar un disco Con sus canciones Y yo no le había dicho nada A él que lo estaba haciendo Y cuando lo terminé de grabar Se lo mandé a su casa Sin que él supiera Entonces, bueno Me acuerdo que me llamó Por teléfono Yo escuchaba que sonaba El disco atrás Y me dijo cosas divinas Hermosas Y para mí fue Fue como un sueño Concretado Porque más allá De la cosa profesional Y de la admiración Que yo le tengo Como artista Era como A mí no me gusta decir La palabra homenaje Ni tributo Fue mi reconocimiento público De mi cariño De mi cariño De mi cariño Cuando ya está para partir Claro Es un reconocimiento público Que yo le hice De mi cariño entrañable Que yo siempre le he tenido De mi cariño De mi cariño De mi cariño De mi cariño Con mi cariño Con mi cariño Con mi cariño Con tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa la gente Que opina y se mete No me han de entender Muy bien Este tema Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Ese tema Vos sabés que fue La canción que Fabio Siempre abrió Los espectáculos Sus shows Siempre fue el tema De apertura De los shows Y es un tema Obviamente emblemático De su repertorio Que está grabado En ese disco Que se llama Fabio y yo Y yo hice un espectáculo Durante tres años Contando un poco Mi historia con Fabio Desde mis cinco años Contando anécdotas Cantando las canciones Y también mostrando Un poco parte De su filmografía Así que era un lindo show Que la gente también Recorría su propia vida Porque Fabio Ha abarcado cinco generaciones Y en Latinoamérica Es uno de los cantantes Que todavía hoy Tiene una vigencia increíble Junto con Leodán Junto con Sandro Este Bueno Pero Fabio Fundamentalmente Es un artista Muy 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 fuerte Y obviamente Ese éxito Que él ha tenido Se mantiene hasta el día de hoy Después de 50 años Bueno Nos quedan Cuatro minutitos Para ir a la pausa Vamos a escuchar Después un tema de acá Dale Voy a escuchar el disco directamente Bueno ¿Cómo sigue esto? Esto es precioso ¿Cómo sigue? ¿Lo vas a presentar? ¿Ya lo presentaste? No, no Este disco está saliendo Porque esto es muy reciente Lo tenés así Casi te diría como primicia Aparte es dedicado Sí señor Por supuesto Con todo mi afecto Obviamente Bueno Pusiste poquito Ayer estuviste ahí El mejor El más alto El de ojos claros Faltó El de pelo largo Claro Rubio Todo eso Bueno ¿Cómo sigue esto? Esto sigue Arranca ahora Yo creo que voy a tener Un par de años De trabajo fuerte Porque la idea es Justamente presentar el disco En todos los países Que siempre me han recibido Con mucho cariño Yo tengo países entrañables En mi corazón Como Perú Ecuador Chile Colombia Costa Rica Y siempre me reciben Porque tengo la suerte De tener tres o cuatro canciones Que se han mantenido A lo largo del tiempo Y se siguen escuchando Las canciones De Las radios Que pasan Música melódica Romántica Y bueno Eso me posibilita Obviamente Estar en contacto Con el público De muchos lugares Y la idea es Justamente ¿Pero vas a hacer algún teatro? Aquí en Argentina La idea es Si no es en diciembre Que estamos viendo Porque está como Complicada La historia de las fechas Porque está como La cartelera Está bastante tomada De miércoles A sábado Y domingo Entonces bueno Si no es en diciembre Será en marzo Pero lo vamos a presentar Aquí en Buenos Aires Y también mi idea Que hace mucho Que no lo hago Es hacer una gira A nivel nacional Por Mendoza Rosario Santa Fe Córdoba Bueno Diferentes lugares Todo en el norte Así que vamos a Tenemos bastante Es un lindo material Ya vamos a escuchar Algún tema Y vamos a mostrarlo Nuevamente Antes de irlo ¿No? Sí señor Bueno Como es que Yo te dije Vamos de una pregunta A la otra Perfecto Decime ¿Qué recuerdo Tenés la primera vez? Uy La primera vez Bueno Fue con una amiga Del colegio Y la verdad Que fue lindo Porque los dos Era la primera vez Para los dos Así que fue una cosa Más difícil la cosa Sí Porque uno iba aprendiendo También ahí en el momento De cómo se iba dando La situación Menos papelón Menos papelón Y más cariño Obviamente Así que tengo un gran recuerdo Un lindo recuerdo De eso Vos que andados tanto En la noche Y que sos un hombre De la noche Decime El casting sábana ¿Existe o es un mito? Vos sabés que yo eso Lo odié toda la vida Desde que era chico Y obviamente Uno tenía más Así Situaciones De donde las chicas También a uno Lo seguían Y qué sé yo Siempre detesté Los tipos que utilizaban Alguna situación profesional Como para tomar partido Y sacar partido de eso Entonces es como que Siempre rechacé esa cosa Yo cuando veía Viste que siempre A lo mejor algún productor Algún qué sé yo Que como que trata Que tiraban onda Como se dice ahora Viste Yo digo Pero esto Yo nunca lo Nunca lo pude asimilar Entonces siempre me dio Como un rechazo Bastante fuerte Sí, es terrible Pero bueno También convengamos Que Ha habido Yo he tenido Una situación muy Muy jorobada En México Con un productor Muy importante Que me costó Este Un trabajo Después No trabajar en Televisa Por muchos años Y era más difícil Porque no era una chica Era un chico Claro Y sí Estaba complicado Fue complicado Fue complicado Un tipo muy importante Que hasta el día de hoy Es uno de los tipos Que maneja ahí La situación musical De México Acercate Si vamos a hacerlo Ya pasó ¿Cómo hacerlo? No, no Pero bueno Por lo menos Bueno Me planté Mi moral quedó Quedó Bien en alto Bueno Se nos fue la primera media hora Vamos a ir al corte Con un tema tuyo Bueno ¿Cómo la está pasando? Espectacular ¿Está bien? Sí Sí Bueno Aparte de la charla A vos te dejan hablar Y dale Tengo muchas preguntas Para hacerte Bueno A lo menos Si me preguntas más Dale Recién te conozco Y te quiero Dice el tema Te quiero Recién te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Regálame tu ternura Sos tan dulce y diferente Que te quiero Casi sin conocerte Despertando al amor Te quiero Despertando al amor, sin miedo al error, me quema este primer beso, porque mil veces mirando el espejo, me imagino acariciando tu cuerpo. Despertando al amor, un fuego de dos, que invade mis sentimientos, mira a tus ojos, verás que no miento. Te quiero, recién te conozco y te quiero, me gusta tu dulzura y te quiero. Regálame tu ternura, sos tan dulce y diferente que te quiero, casi sin conocerte. Hay una nueva forma de vivir la radio, formar parte de ella, eso se llama Interactual. Radio Sónica, la radio más escuchada de internet. Si querés publicitar tu obra de teatro, recital o evento en Manu a Manu con Montserrat, contactanos al 4774-3400-155569-9662. O por mail, danieldproducciones.com En Palermo Hollywood, Excel, servicios inmobiliarios. 4774-3400, 4774-3400, Excel, creamos valor. Amici Miei, restaurante, cocina regional y de autor italiano. Defensa 1072, primer piso, frente a Plaza Dorrego, San Telmo. Reservas, 4362-5562, 4361-2929. www.amici-miei.com.ar Chef, Sebastián Rivas Proya. Amici Miei, restaurante. Gloria Olivero, el mejor servicio fotográfico. Fotos profesionales para eventos, fiestas, books y teatro. Servicios de maquillaje, fotolibros y páginas web. Gloria Olivero. 1540-62-2898. www.fotogloriaolivero.com.ar En San Telmo, Vitelli Bar, pizzería italiana, cafetería, bar. Defensa 1060, 4307-5154. Vitelli Bar. Vitelli Bar. Sentite identificado con tu proyecto. Nala Moglia. Diseño gráfico y fotografía teatral. Logramos gran impacto visual para tu obra. Consultas solo a info nahlamoglia arroba gmail punto com. Ah, y no te olvides de seguirnos en Faihook. N.A.H. Lamoglia. Muy pronto. Abre nuevamente sus puertas. Petra Arte Teatro. Inseto Vega y Serrano. Palermo Sojo. Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Minzerrat. En Radio Sónica. Bueno, volvimos, volvimos. Acá se habló, no lo sabés, Daniel, que... Espero que no se haya grabado. El tema que escuchamos recién te conozco y te quiero. Recién te conozco y me caes muy bien, ¿eh? Sí, señor, es recíproco, es recíproco. Este tema es de Carlos Biso. Carlos Biso era... No, Carlos Nilsson. Ah, Nilsson. Sí, señor. Ah, Biso era el... Claro, era anterior, en la década del 70, esto era el década... Mediado de los 80. 86. Muy lindo tema. Bueno, cantado acá por el amigo Orlando Necci. Sí, señor. Le mandamos un saludo al doctor Norberto Furman, que siempre nos escucha, nos entiende. Un fenómeno. Nos apoya y cuando ustedes quedan contracturados por la pregunta, lo que pasa es que a vos no te pones ninguna pregunta fuerte todavía, porque vos hablas, 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 hablas. Pero bueno, ahí va Furman y te atiende como siempre, ¿no? En la operación técnica Facundo Franco, hola Facundo. En la asistencia Nano Monserrat. Y bueno, Gloria haciendo fotos siempre, Gloria Olivero. Siempre la fotógrafa oficial. Oficial, porque dice que yo dije las otras semanas que estaba reemplazando, bueno, es un tema doméstico. Usted sabe que también tiene novia usted, ¿no? Bueno, entonces... No lo mandes al frente que no... Bueno, y nos pueden ver, nos están escuchando y viendo por canalfavorito.com y a partir de esta noche, de la madrugada, por canalfavorito.com y nos están escuchando por Radio Sónica, ¿eh? Acá ya fue esto. Bueno, somos monólogos, un curro acá con todo respeto del señor Daniel Ditt, el productor general y la verdad que hay que ser productor en esta época. Segunda temporada en Canal A, todos los miércoles a las 15 horas, repite miércoles 19 y 23 horas, conduce la hermosa mujer y amiga Jessica Yul y esta semana como invitado, otro que pasó por nuestro programa, Rolly Serrano. Rolly, un grande, y la producción del señor Daniel Ditt. Acá cierran este año con este... pero van a repetir. Bueno, ojalá vuelva el año que viene porque realmente es un programa donde le dan lugar a los actores, a los directores. Y bueno, Pepe Monge... Mi amigo Pepe Monge. Pepe Monge hizo este año Patova con producción también del señor en el Teatro El Tindado, donde yo tuve el gusto de hacer la prensa y la difusión de este espectáculo. Lo tengo que ir a ver, no lo fui a ver a Pepe. Terminó, ahora está en gira. ¿Se terminó? Ah, está en gira. Sí, me ajusto el pie para decir dónde van a estar y estuvo ternado para los premios Sase, y no lo ganó, pero bueno, se lo merecía, pero ganó una amiga también. Qué grande Pepe. Bueno, y Pepe va a estar el 11 de noviembre en la UCES, no sé dónde es, acá no lo pusieron, y el 19 de noviembre en Munro, pero como tenemos tiempo, ya vamos a dar la semana que viene. A Munro puedo ir, Daniel, a verlo. Dale, vamos. Después nos vamos a tomar un champán. Sí, señor, total. ¿Eh, Daniel? Bueno, vamos todo a Munro. Vos sabés que yo soy padrino de uno de los hijos de Pepe, claro, de segundo, de su segundo hijo, soy padrino de Pepe, que es su primer hijo, y después segundo. Felipe estuvo con nosotros en las termas cuando fuimos... Está estudiando periodismo, Felipe. Sí, me invitaron para la entrega de los Martín Fierro Federal, y yo lo maté a un grupo de artistas, y fue Pepe, Marta González, Germán Crado, toda gente amiga y buena gente, que le gusta también como a mí el Chupi. Pero si no, dice Germán Crado, si vos te encontrás con alguien para cenar, y no toma alcohol, después de la media hora, ¿de qué hablas? Bueno, vamos, ya está todo. ¿Está todo? Bueno, vamos, ya vamos, porque cada invitado tenemos que seguir hablando, tenemos que hablar. Voy a hablar menos, así me pregunta más, dale. Decime, ¿cómo expresás tus broncas? Y soy bastante pasional, soy bastante impulsivo y demostrativo, así que con gritos y con impetu. ¿Sos de la puteada fácil en la calle? Uy, mirá, tengo cada anécdota. ¿Cuál es tu mejor puteada, a ver? La re putísima madre, que está de contra mil. Muy bien, así me gusta. No, no, tremendo, tremendo. Tengo una en Santa Fe y Montevideo, me paré arriba de un coche, de un capó del coche y le empezaba a pegar al... Hoy no lo haría, porque hoy te bajan con un chumbo y te fuiste. Pero esto, te estoy hablando de la 89, por ahí, una cosa, un sábado a la noche, de locura, viste, bueno, nada, esas cosas que pasan en la calle, ¿no? Hoy no lo haría ni loco. Decime, Orlando, vos que sos un hombre de la noche y que has estado en muchas. Tengo referencias. ¿Alguna vez tuviste que mirar desde afuera? ¿Te gustó? Muy buena, muy buena. No, bueno, desde afuera, desde un costado quizás. Desde un costado, claro, exacto, sí, desde un costado sí, pero bueno, después uno como que forma parte de la situación. Obvio. ¿Qué cosa tiene que tener una persona para que te caiga bien? Es una cuestión que va más allá de lo que uno puede... Viste cuando vos conocés a alguien que decís, no me va, lo que te caiga bien, decís, este tipo me cae, esta persona me cae. Que yo vea que el tipo mantiene la esencia de lo que es, de lo que realmente, que sea noble, que sea genuino, uno se da cuenta de esas cosas, viste, cuando un tipo te va con, viste, que le ves que tiene un doble discurso o que... Que hace más de lo que le pagan. Exactamente, sí, señor. ¿Viste cómo es eso? Tal cual, tal cual. Más papista que el papa, viste. Entonces, espérate, pará, me estás anateando. Bueno, esas cosas, viste, que uno lo percibe a flor de piel y, bueno, es una cuestión de intuición, quizás, ¿no? Todos lo tenemos. Sí. ¿De qué sos virgen? Bueno, soy heterosexual, así que... No, bueno, pero no era la pregunta por ser algo. No, bueno, pero soy virgen de eso. De manejar un avión, bueno, no vamos... Hoy que hay una gran amplitud y está muy bien que sea así, digo, tengo esa virginidad que todavía la... La curaste porque... Bueno, viste, que nunca se sabe, pero bueno, por ahora la sigo manteniendo. ¿El tiempo cura todas las heridas? Yo creo que ciertas heridas sí. Ciertas heridas de amor, por ejemplo, yo creo que sí. El tiempo las va disipando y se van, bueno, como uno las va readaptando, tratando de asimilarla de la mejor manera. Pero hay heridas que son las pérdidas que no cierran nunca. Mi viejo falleció hace 28 años y hasta todos los días de mi vida lo tengo presente y está ahí. Está bueno eso, recordarlo como en sus mejores momentos, recordarlo. Sí, sí. A mí me pasa lo mismo con mis suegros y con mis viejos. Yo los recuerdo permanentemente. ¿Todo el tiempo? Hablo con... Ah, ¿en serio? Sí. A mí me cuesta eso. No hablo con ellos, pará. Pero lo recuerdo, dijo tal cosa, te acordás tal cosa. Totalmente. Cosa que... Yo tengo la suerte de encontrarme con mucha gente que lo ha conocido a mi viejo, justamente por el ámbito y por la publicidad, el espectáculo, qué sé yo. Y la verdad que recibo tantas cosas lindas que a mí me ensancha el pecho, ¿viste? Y es muy emocionante para mí eso. Muy emotivo. Ojalá que a mis hijos les pase eso el día de mañana conmigo, ¿no? Te dejes un buen recuerdo. Total, total. Yo creo que eso, Alfredo, eso es lo que uno, viste, deja. Porque en definitiva está bien. Un recuerdo, o sea, si es un recuerdo, es un buen recuerdo. Un bueno ya es más difícil porque uno también es un ser humano. Sí, seguro, seguro. Cuando no tenés trabajo, ¿te deprimís o disfrutás del tiempo libre? No, disfruto del tiempo libre, trato de reorganizarme, de siempre buscar y generar cosas. O sea, yo además de cantar y de conducir, porque también he hecho programas de radio, de televisión, hice tres años un programa de cable que se llamó Que Pasó, que estaban todos mis amigos y me divertí mucho. He hecho radio en Radio Mitre, en FM La Isla, en México. Bueno, más allá de eso, digo, yo también tengo mi parte como empresarial con Matías Maclasky, que es el sobrino de Donald. Y entonces hacemos eventos, producimos espectáculos sin ir más lejos, hicimos Cristian Castro ahora en Directivi Arena. Ah, bueno, estás también en la parte empresarial. Sí, sí, entonces es como que tengo... Eso es importante porque, bueno, sabés que esto puede tener un parate de tres meses, pero tenerla... Me ha pasado, me ha pasado. O tres o cuatro, un año. Obviamente, por supuesto, porque viste que sube y baja, sube y baja. Así que, bueno, obviamente que tengo esa posibilidad de tener la alternativa. ¿Qué te resulta más fácil, asimilar el éxito o el fracaso? Yo creo que el fracaso, porque no es fácil. Porque yo tengo muchos amigos que han tenido también mucho éxito y después han tenido alguna etapa difícil. Y no es fácil asimilar eso de la mejor manera. Yo, por suerte, no tengo esa cosa de padecerlo, de sufrirlo, de ponerme mal. Vos hablabas recién de la depresión, si me deprimo y eso. La única vez que yo estuve deprimido fue cuando falleció mi viejo, que me fui de un día para el otro, me fui a México sin conocer a nadie, sin tener a nadie allí. Y dejé mi carrera como estaba y me fui allá a empezar de nuevo y abrir mi cabeza, mi historia. Y, bueno, obviamente con mis afectos acá, mi vieja, mi hermano, qué sé yo. Después vinieron para allá y todo. Pero tuve una etapa de estar solo, solo, solo y rehacerme. Y, bueno, creo que me parece que eso también forma parte de lo que uno va aprendiendo de la vida, ¿no? En ahí otro saludo. Bueno, a ver, de alguien que... Hola, soy Manuela Bravo y le quería mandar un beso enorme, enorme, enorme. Desearle mucho, mucho, muchos, muchos más programas mano a mano con Alfredo Montserrat, que es un amoroso, que es muy cálido, que es muy hermoso el programa que hace y la verdad que nos trata con una ternura, con una dulzura y nos hace preguntas a los artistas que necesitamos que nos hagan en estos momentos en donde hay, sinceramente, tanta gente improvisada en tantos medios y que es un plomo a veces ir a los programas, por eso no vamos los artistas. Bueno, Alfredo, por muchos años más, por mucho éxito de tu programa Mano a Mano. Chau, nos vemos. Gracias, Manuela, de acá hay otro amigo, si lo escuchás y si no te van a contar, te contaré yo. Manuela, divina, vos sabés que... Bueno, hemos sido novios con Manuela y hemos grabado una canción muy linda que ha quedado así en nuestro recuerdo y en nuestro cariño, que hay un video de esa grabación que se llama Nuevamente Muy Enamorados y es un tema que yo quiero mucho y obviamente a Manuela la tengo en mi corazón y es una persona divina, hermosa, divina, divina. Así que un beso enorme para Manuela. Bueno, ya te pregunté cómo expresabas tu bronca, puteando. Sí, puteando, sí, 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 muy expresivo. ¿En qué momento de tu vida te encontrás, Orlando? Pleno, la verdad que tengo la... Yo siempre soy un tipo agradecido a todo, ¿no? Y a la gente que me ha dado una mano, a la gente que me da su afecto y me brinda su cariño. No, pero la verdad que soy un agradecido a la vida. Yo te lo decía al comienzo de la nota, que le agradecí a mis viejos las niñez que había tenido y yo le agradezco al destino, le agradezco a la vida por haber tenido primero, hoy en día, priorizo la salud, de tener salud, de estar pleno y bien. Y después, obviamente, de tener una familia divina. Vos decías... He sido un hombre de la noche, pero he recorrido un camino también en ese aspecto amoroso y la verdad que la he pasado muy bien y tengo grandes recuerdos de todas las chicas con las cuales he salido. Y hoy tengo una familia con mi hijo, Luca, mi hija, Flor, y mi mujer, María Laura. Y la verdad que estoy también pleno en ese aspecto y soy un agradecido a la vida en lo profesional y en lo personal. Y también yo le doy una gran preponderancia a la amistad. Tengo grandes amigos, casi todos están dentro del medio. Que eso tampoco... No es fácil porque... Tenemos un amigo en común, Gustavo Luteral. Sí, por supuesto. Yo lo conozco hace muchos años. Gus es un gran amigo. Y mi paso. Yo siempre digo... Y lo que tenemos es invitar a Gustavo. Sí, señor, tiene que venir. Gustavo iba a hacer el programa de Tinelli. Claro, bueno, sí. Gustavo dijo... Esa historia famosa. Claro. Exacto. Lo vamos a preguntar porque hay muchas versiones de eso. Sí, invítalo y él te va a contar seguro. No, pero aparte es un gran periodista. Y además es el melómano más increíble que yo conozco. No conozco otro en el mundo. Mirá que yo he recorrido países y todo. No hay otro hombre que sepa de música como Gustavo. Y además yo siempre digo que él... Él lo dice de mí y yo lo digo de él. Somos mutuamente amigos de nuestra adultez. Nosotros nos hicimos amigos ya de grandes. Viste que uno de los amigos fuertes los hace cuando... O sos adolescente o sos de joven. Pero la amistad yo creo que tiene vencimiento. Pero viste, no es fácil. Cuando vos sos grande ya, la amistad verdadera... Ahí lo potencial. Con él nos hemos encontrado en un momento de nuestras vidas ya hace unos 15 años atrás. Y hemos hecho una férrea amistad así que también lo quiero mucho a Gustavo. Bueno, el productor me dijo que te preguntara, a ver esto. Esta es cosa del productor. Cara de atorrante u ojos... No, cara de tramposo u ojos de atorrante. Las dos cosas. Obviamente. Obviamente. Claro, Cacho un fenómeno. Cacho un grande... Eso es Cacho, ¿no? En todo sentido, obviamente, claro. Es impresionante, Cacho. ¿Cuál fue, Orlando, tu mejor portazo? ¿Portazo? Claro que a la puerta y te fuiste a la mierda. La de México podría ser. No, esa me fue en contra porque tuve esa reacción de que le pegué una piña. Vamos, vamos a contarlo. Sí. Yo te decía que había tenido una situación, una circunstancia en México. Yo te iba a preguntar ahora si recibiste alguna propuesta indecente. Sí, la tuve. Pero ya me la contestaste antes. Exactamente. Y bueno, te calentaste. Y mi reacción fue, obviamente, se desubicó esta persona y yo, obviamente, calentón como soy, me levanté, le pegué una ñapi, me cayó, qué sé yo, hubo una circunstancia, una situación, qué sé yo, y eso me produjo el hecho de no entrar en Televisa en México, que en ese momento era el lugar prioritario en todo lo que era espectáculo. Así que bueno, me valió. Y ahí te faltó decirle, no me gustás. ¡No soy! Claro, no soy mi tipo. Exactamente. Bueno, cuando alguien te dice que no lo intentes, ¿qué haces? Y yo soy bastante así como cabeza dura. Sí, señor. Y trato de, sí, trato de, viste, de siempre llegar a, me propongo algo y de alguna manera lo quiero lograr. A veces uno no puede llegar a lo que piensa o a lo que añora, pero trato de ser bastante, viste, como constante. ¿Sos taurino o vos no? No, soy sagitariano, 6 de diciembre. Pues yo soy taurino y los taurinos son muy buenos. Tenemos ahí como cosas en común. Mira, Gloria, que te tira. Claro, mi hijo, el más chico. ¿Es sagitario? 27 de diciembre. Hasta ahí. Hasta ahí. Está ahí, claro. Capricornio. Ah, no hablés que se escucha. Ah, se escucha. Bueno, acá es un mano a mano. Facundo está con el maloco. Es un mano a mano. Se fue a la mierda con el mano a mano. Pero es un poco el clima, me encanta, me encanta porque está buenísimo. Claro, bueno, no, pero es mano a mano. Sí, señor. ¿Cuál es la decisión más importante que tomaste en tu vida? Y tener mi primer hijo, eso fue como un momento fundamental en mi vida. Mi mujer, se lo debo a mi mujer, a María Laura, que ella fue la que me impulsó. Lo tuve yo cuando ya tenía 35 años y fue como un momento. ¿Sigo con María Laura? Sigo con María Laura, sí. Ah, mirá, bueno. María Laura, escuchame. Me ha bancado, me sigue bancando todas mis locuras y mis impulsos. Y la verdad que la quiero profundamente y es una mujer increíble que cría a mis niños de una manera increíble. Y bueno, hemos formado esa familia que te decía y a ella le debo esa primera decisión de tener el primer hijo que obviamente para uno es muy importante. Es un cambio. Y ellos son, tanto Florencia como Lucas, hoy en día son el motivo de mi vida. A ver, ¿qué tema? Cantate un pedacito de algo que tengas ganas. ¿En este momento qué te viene a la mente cantar? A ver, podemos hacer una de Leonardo. Bueno, acapella. En realidad es un tema que es de Luis Alberto Espineta y de Elmiro Molinari, que es para saber cómo es la soledad, que Leonardo lo grabó para un amigo, dedicado a un amigo de él que lo habían matado. Y ese tema lo había grabado Almendra, pero no fue conocido por Almendra, fue conocido por Fabio. Entonces, bueno, es... Para saber cómo es la soledad tendrás que ver que ya a tu lado no estás, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está. Son palabras que no han de llegar igual. Y bueno, y ahí quedó. Muy bien. Es un tema que es muy sentido. Y en ese momento Espineta se enojó porque Fabio le había puesto un plus, le había hecho un recitado a su amigo, y como él no lo había hecho se había enojado. Pero después, obviamente, cuando llegaron las regalías, empezó a ver con lo que había vendido y dijo, bueno, me conformo. Decime, ¿qué esperas de la vida? Salud, tener salud. Hoy creo que lo primordial es la salud. Después, con salud uno puede hacer todo lo que se plantea, lo que se propone. O sea, que no se la valora cuando uno tiene 20 años. Eso es lo que pasa. Y también en la vorágine que vivimos, uno a veces, si bien toma más conciencia porque uno va creciendo y todo, en un momento el día a día te va llevando y te va como arrastrando y tampoco le das mucha bola a la salud. Y uno tiene que ser consciente que sin tener salud no podemos hacer nada. Entonces, hay que hacerse chequeos, hay que saber que uno puede tener cierta situación. Y bueno, es importante también priorizar eso. Porque uno de verdad no le da mucha bola a eso. No, hasta que no le pasa no le da bola. Exactamente. Hay un último saludo, ¿no? A ver, escuchamos, ya me queda una pregunta y después... Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te habla Juan Gil Navarro. Quiero mandarte un enorme saludo para vos y para toda tu audiencia y agradecerte el excelente momento que pasé con vos estando ahí, charlando mi vida y respondiendo cosas que habitualmente no suelo contar. Así que te deseo el mayor de los éxitos para esta segunda temporada y para la tercera y para la cuarta y para que todas las personas que se sientan con vos ahí a hablar de la vida y del teatro la sigan pasando tan bien como la pasan todos los que pasan por ahí. Te mando un gran, gran abrazo. Continuamos viendo Mano a Mano con Monserrat por canalfavorito.com Bueno, gracias Juancito. Hoy te debo la invitación al teatro. Ya vamos a ir a verte. Pero tenés que valorarlo eso que te dice Juan. Porque de verdad que uno, en este momento donde uno viste los medios y la televisión y la radio, a veces pasan por otro lugar de confrontación o de cosas de mediática y qué sé yo, el hecho de uno sentirse cómodo por charlar y poder contar un poco de su historia y que vos seas tan cálido, eso uno lo valora mucho como artista. Entonces está buenísimo que te lo digamos y que lo recibas así. Pero la idea cuando nos reunimos con Daniel, te hago breve porque acá venimos a hablar de invitar a uno de mí, la idea era esa, invitar a gente que tenga talento primero, trayectoria de vida y trayectoria artística. Total. Si no, no. A mí a veces me llaman, me dicen, mirá a fulana o fulano que está en el programa, tal y tal, pero no tiene una historia. Hay otros lugares donde pueden expresarse. Totalmente. Yo para invitarte acá, es como invitarte a mi casa y maltratarte, no sirve. Totalmente. Bueno, ¿en qué crees que estás de vuelta? Y en varias cosas. Estoy de vuelta en la fama, por ejemplo. Por ejemplo, la fama, la verdad que yo a veces veo, viste, que hay gente que se vuelve loca o que, qué sé yo, va detrás de eso como si fuera el oro. Y la verdad que, como dice el refrán, la fama es puro cuento. Puro cuento. Sí, total, total, total. A medida que uno va creciendo se va dando cuenta cada vez más de eso. Y creo que lo importante es justamente lo que hablábamos, los afectos y el valor del cariño que uno recibe y que uno da. Y bueno, creo que justamente estoy de vuelta de eso, de la fama. ¿En qué honras la vida, vos? En la amistad, muchísimo. Y en el amor. Yo siempre digo que le canto al amor porque obviamente es la base de nuestras vidas, pero porque fundamentalmente me parece que es lo que nos mueve como seres humanos. Y creo que si el mundo tuviera un poco más de amor real, no amor de pico, no de bla, 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 bla. Si todos realmente pusiéramos amor en lo que hacemos, pero sinceramente, y trasladáramos ese amor que tenemos, porque todos tenemos amor en mayor o menor medida, si ese amor realmente saliera, pero que fluyera sinceramente, creo que el mundo sería totalmente diferente, totalmente distinto a lo que hay ahora. Que pareciera que la maldad o la agresión es lo que nos está cooptando, pero si nosotros realmente ponemos esa muralla de amor hacia los demás, creo que el mundo sería otro. Así que el amor. Lamento decirte que se me fue el tiempo. Rapidísimo. Me quedaron muchísimas preguntas. Cinco minutos parece que tú vienes. Antes de que te vayas te quiero dar una invitación para que vayas a cenar. Espectacular. Un restaurante. Qué bueno, a mí Chimiei. Un restaurante italiano. Impresionante. Está enfrente de la Plaza Serrano, donde te van a atender muy bien. Aparte, la zona es lindísima. Y te cuento que ahí almorzó, cenó Madonna. Ah, pa, qué tul. Y gente muy macanuda. Genial, muchas gracias. La última. La última. Me quedaron muchísimas preguntas por la sala. Sí, señor. Pero decime, ¿valió la pena estar esta noche sentado acá y por qué? Absolutamente. Bueno, lo que te decía. Me parece que hay que valorar cuando uno se siente cómodo. Yo me sentí recontra cómodo. La charla fue muy fluida. Vos sos un tipo muy cálido. Vos sos un tipo que además percibís lo que uno quiere decir y das el lugar. Así que realmente te lo agradezco de corazón. Me encantó estar acá. Estar en contacto con toda la audiencia que vos tenés por radio y por tele. Y la verdad que, bueno, que por supuesto con el presente del disco están invitados todos. Daniel, Gloria, vos, Facundo, todos. Daniel, va si hay alcohol, si no, no. No, si no toma, pobre. Sí. Mil gracias. Esto es un mano a mano en una pulseada. Vamos a la cámara y nos vamos. Nos vamos despidiendo. Hasta la próxima semana, el martes que viene, otro invitado de lujo. Y bueno, como digo siempre, pórtese bien y si no, avisen que nosotros vamos con Daniel, con Facundo, la integramos a Gloria y a Cani decirle. Ahí estará. Chau. Hasta la semana que viene. Chau. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!